Como personas de Oregon, somos más saludables y vivimos por más tiempo que nunca. Pero desafortunadamente, no estamos ahorrando suficiente para nuestra jubilación. Para muchos de nosotros, los pagos de seguro social no va a ser suficiente cuando llegue el tiempo para retirarlo. Ahorrando solo un poco hoy puede ser la diferencia después. Estudios han descubierto que somos 15 veces más probable de ahorrar si tenemos una opción de ahorrar para su jubilación en el trabajo. Pero un millón de personas en Oregon no tienen esa opción. Afortunadamente, Oregon continúa su legacía pionero y está lanzando un programa nuevo que les dará a todos los residentes de Oregon una opción para ahorrar en el trabajo. Anunciando Oregon Saves, la nueva y más fácil manera para que personas de Oregon ahorren para su jubilación. Oregon Saves es una opción de ahorros para jubilación para personas de Oregon de 18 años o mayor que han reportado ingresos y que no tienen opción de ahorrar en el trabajo. Empezando muy pronto, empleados de Oregon que no ofrecen planes de jubilación estarán haciendo Oregon Saves disponible. Cuando su compañía esté preparada, no tendrá que hacer nada para inscribirse. Automáticamente empezará a ahorrar un porcentaje de su cheque, solo que escoja no inscribirse. Es importante para notar que no tienen que participar y que puede parar de participar a cualquier tiempo. La manera que funciona es fácil. Empleados automáticamente deducen una porción de sus ahorros pagados y son invertidos en un Roth IRA que les pertenece a ustedes, con potencial de crecimiento a largo plazo y valor largo tiempo. Su cuenta es portable para que se pueda llevar su Roth IRA con usted de trabajo a trabajo y tener acceso a todas sus contribuciones de jubilación en cualquier tiempo si lo necesita. Recuerde, con Oregon Saves siempre es su dinero. Usted está a cargo y puede hacer decisiones de ahorrar más o menos. La tarifa a nivel de ahorros es 5% y automáticamente sube 1% por año hasta que llegue al 10%, escogiendo otro tipo de inversión. El programa incluye fondos de preservación capital en un suite de objetivo con fechas y fondos de jubilación y un fondo de crecimiento optando salirse del plan o regresar y nombrando beneficiarios. Oregon tiene una reputación de ver para adelante, así que ahí vamos de nuevo con una opción de ahorros para su jubilación que tiene sentido para todos en Oregon. El resultado es fácil. Personas de Oregon van a ahorrar y eso es bueno para todos nosotros. Trabaje duro, ahorre fácil. Oregon Saves. 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 Gracias.